Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud reporta aumento de contagios de COVID-19. En la última semana contabiliza más de 400 casos de coronavirus. Jefe del diario La Prensa aclara rumores sobre nuevas detenciones. Asegura que únicamente continúa detenido el gerente general del medio de comunicación. Critica en silencio del COSEP ante acontecimientos de coyuntura nacional. Abogado de José Antonio Peraza, interpone nuevo escrito en la que solicita fotocopiar íntegro el expediente y reunirse personalmente con el politólogo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!